Mientras tanto, desde la Nerdos Cueva. Bienvenidos una vez más, Bola de Nerds, a este sub-podcast de gicología, Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink. Y nos encontramos en el episodio 53 de Nerdos Podcast, como se les prometió la semana pasada. Ya hay episodio con invitado nuevamente. Es un gran invitado, como puede usted verlo. Un invitado, sí. Sí, ya se spoileó nada más con el título de este episodio, con el thumbnail, si es que lo está viendo en YouTube. Pero ya, la semana pasada fue cotorreón nada más Héctor y yo. Hoy regresamos a las andadas de tener invitados aquí para... Usualmente es sacar su lado ñoño. Ahora no fue nada difícil, la verdad. Sí, no, hay unos que no cuesta trabajo. Sí, fue una plática muy ñoña, muy fluida, muy natural, muy espontánea. Entonces, pues no nos entretengamos más. Vamos con las noticias rápidamente para poder pasar con esta delicia de plática ñoña. Sí, no hay tantas noticias, mi querido Fink. Esta semana, para bien o para mal, ha sido una semana lenta de noticias. Ya tenemos fecha de estreno de muchas cosas, de proyectos de Disney para que salgan en Disney+. Para los que no hemos querido ir al cine a ver Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, tenemos el 12 de noviembre, se va a estrenar en Disney+. Y ya se estrenó el pasado 15 de septiembre, Día Patrio, aquí en México, la película de Fox que sufrió tantos, tantos retrasos que yo creí que ya ni siquiera la habían hecho, que nada más habían filmado el tráiler para decir que ahí estaba. Pero salió New Mutants. Entonces, si usted es curioso como yo, ya puede ver New Mutants. Ah, que hay una noticia chistosa. En una entrevista que le hicieron a Jessica Chastain, este, que gran actriz, la amamos. Bueno, por lo menos de este lado del estudio, se le tiene mucho respeto a Jessica. Jessica Chastain, por favor, es lo que quiera. Y es fantástica. Y en una entrevista reciente dijo que no fue hasta que vio X-Men Dark Phoenix que se enteró de cómo se llamaba su personaje. Entonces, eso me pareció... ¡Wow! Ok. No, más bien yo creo que lo que pasó es que, no sé, cosas de estudios. Sí, ya. Después de Days of Future Past ha estado medio maldita la franquicia. Esperemos que ahora que regresen a Marvel, este, pues tengamos X-Men de nuevo, que volvamos a vivir esta emoción del... Pero, prosiguiendo con las noticias, es que son poquitas. Estrenó Star Wars Visions en Disney+. Esta serie de anime producida en Japón de Star Wars que ya provocó desde gente que le mamó porque es como anime de Star Wars y gente que la odió porque eso no tiene sentido con el universo de Star Wars. Si usted es de ese segundo grupo... Sí, hay gente que la odió porque es anime de Star Wars. Sí, es como que ¿de dónde chingados salen tantos sables de luz? No se preocupe. Relaje el ano. Todo bien. Bueno, véanla y disfrútenla y den su opinión y ya. No, lo que quiero decir yo es, esté usted tranquilo. Ya se confirmó que esta serie no es canon. Nada más es para que la pasemos bien. Así como What If, es como What If si Star Wars fuera anime. Nada más véanla y disfrútela. No, no pasa nada. Tu canon sigue intacto. O sea, depende de qué te gusta. Porque ya hay gente que cree que el canon no está intacto por las secuelas. Hay gente que cree que el canon no está intacto por lo que sea. Pero si te preocupa el canon, no te preocupes. Visions no es canon. Todo el universo necesita alguien como Flash que pueda borrar, como hacer un borrón y cuenta nueva del canon. O sea, todo es canon, pero ya no. Sí creo que en Star Wars le llaman Disney, Kathleen Kennedy. Ha habido varios Flash que nos han dicho, no, esto no, esto sí, esto tal vez, esto vemos, esto igual lo incorporamos después. Y ha funcionado así. Justo así fue como llegó el gran Admiral Throne a Rebels, de ser parte de leyendas. Esas novelas no son canon, pero el personaje nos gusta. Danos tantito chance, vamos a incorporarlo. Claro, pues mira, puede que sea parte de Star Wars Legends, pero todas las leyendas están basadas en algo que existió en este universo. Entonces vamos a meter al General Throne. Y bueno, se vale con todo. Y hablando de universos expandidos, mi querido Fink, si no me equivoco, ya hay título para la secuela de Animales Fantásticos. Ya hay título, hay fecha, hay sinopsis. Se estrena el 15 de abril del 2022, que es cuatro meses antes de la fecha programada. Jamás pensé que se fuera a adelantar algo que tuviera que ver con Animales Fantásticos 3, después de tantos retrasos. También es como de... A ver, esta película tuvo que haber salido en el 2020. O sea, en el 2020 se hubiera atrasado su estreno, pero ya filmada. New Mutants, si lo ves ahorita en Disney+, ya se llama Old Mutants. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, buenas noticias para los Potterheads. Como yo, ya se acerca la fecha de ver Animales Fantásticos. Es menos de un año, lo cual es grandes noticias. El título, si me permite, está muy fanficoso. Es Animales Fantásticos 3, los secretos de Dumbledore. Suena a fanfic erótico. Suena a... Suena a porno. Eso suena a... Un poquito. ¿Qué tienes escondido abajo de esa túnica, Albus? Pero los fans de los libros saben que los secretos... ¿Es tu varita mágica? Es que sí, suena a que es esta onda de la orientación sexual de Dumbledore, pero los que son fans de los libros saben que ese es uno de muchos secretos, porque me gusta lo de su hermana, que creo que está un poquito más denso que su orientación sexual, pero... Sí, no, ya. Hoy en día que alguien salga del clóset ya es como... Yo lo único que espero es que sí se diga explícitamente en la película que Dumbledore es gay, que no te lo jinten así tan suavecito. Digo, lo platicábamos. Van a decir como, no, es que es una película para niños. Pues da igual. Que los niños vean que Dumbledore le gusta, ¿no? O sea, que no todo el mundo tiene las preferencias con las que nos han... Sí, bueno, o sea... No lo tienes que poner chupándole la varita ahí a... A Mats Mikkelsen. Sí, exacto. Nada más decir, ah, pues fuimos pareja. Chan, chan. Ajá. No, no, no quiero pelear con él porque nos amábamos mucho e hicimos un pacto de sangre. Y es... La gente ama y es natural. Y noticia ya, hay matrimonio igualitario en más estados de la república. Tal vez esto no sea muy geek, pero a mí me tiene muy contento y estoy muy feliz por eso. Y vive el amor. Y ojalá se pueda ver el amor libre en Animales Fantásticos 3. Este... Que además, pues ya se sabe que la trama es que... Pues que el Dumbledore sabe que Grindelwald viene... Grindelwald viene con todo. Entonces se arma ahí un ejército de maguitos con los Aniud y los personajes que ya conocemos para enfrentarlo. Y la pregunta es si Dumbledore se podrá mantener al margen o tendrá que entrarle al kit a pelear con su ex. Que es lo que todos queremos que ya pase. Bueno, y cambiando de temas como explícitamente homoeróticos a temas como... Más como que... ¿Serán? ¿No serán? Hay película de los Caballeros del Zodíaco live action. Uy, sí. Yo lo único que le pido a esa película es que cuando entre yo a la sala a ver Mis Caballeros del Zodíaco, deje usted que sea sangrienta la película. Que esa película empiece con Pegasus Fantasy para que yo pueda tener mi erección acá en el cine. Nadie hace películas para que Sebastián Pink tenga una erección. Entiéndelo. Ese es un side effect. No, ok. Yo nunca he visto un solo episodio de Caballeros del Zodíaco. Escribí todo. Escribí toda la redacción de información de un episodio de una hora. ¡Qué villamelón eres! Sí. No, no. Escribí la redacción de un episodio de una hora para la Liga de los Supercuates sobre Caballeros del Zodíaco, donde tuve que investigar cómo se llama Caballeros del Zodíaco, que es Shiryu o algo así. Pero, pero, Pegasus Fantasy me prende la cola bien cabrón. Ok, bueno. Y para que Pink deje de hablar de lo que lo excita, vamos a decir que esta película la está desarrollando Sony Pictures y, pues, se va a llamar Saint Seiya, que es el nombre del anime en inglés. Y ya tenemos algunas personas aquí como Sean Bean y Famke Jensen, que, pues, dos grandes actores. A ver qué tal. A ver si no la critican mucho, porque luego cuando hacen el whitewashing con actores gringos de una cosa de anime, vamos a ver qué tal. Yo, como buen chavo ruco de la generación X, quiero que empiece con el tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, Sí, no, es un gran tema, pero es que Pegasus Fantasy sí es canción. O sea, es un heavy metal. Bueno, es un heavy y te pone así. Yo digo como, ¡Ay, qué ganas de tomar me dan! Así, me emociona mucho Pegasus Fantasy. Dijimos que íbamos a dejar hablar de eso porque te excitabas. Entonces, vamos a decir que ya también se aproxima la película de Ghostbusters Afterlife, que también tengo muchas ganas de ver eso. Y pues ya es en noviembre. Han sacado un montón de nuevos pósters y cosas. ¿Qué más viene? Acabamos de tener el... El Nintendo Direct. ¿Qué? ¿Nintendo Direct. Anunciaron muchas cosas. La verdad, yo no soy tan letrado en el mundo de Nintendo porque no me alcanza como para emocionarme por esos anuncios. Pero si me alcanzara, estaría igual que usted. Encantado de todo lo que viene. Y iba, anunciaron en el Nintendo Direct una película animada de Super Mario Bros. que la necesitábamos. Porque allá en el 89, 90, 91, no me acuerdo de la fecha exacta, hasta lo borré de mi memoria, salió una película... De la de Bob Hoskins. Y Leguizamo y... ¡Híjole! Sí. Sí, no la Mario. Este... Sí, eso no es canon en la vida real. Yo no borré el canon de la vida real. Pero... Es una variante de esas que hay que... Prune ahí, que la... Que la autoridad de Variantes del Tiempo tiene que llegar y hacerla a pedazos. Pero bueno. ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡This is not Mario! Sí. ¡It's not a you, Mario! ¡It's not a you, Mario! ¡Sí! Pero bueno, pocas noticias, pero buenas noticias, nerds. Entonces creo que llegó el momento de presentar a nuestro invitado. ¿Qué opinas, mi querido Fink? ¡Claro que sí! Reciban en la Nerdoscueva a un gran ñoño y gran nerd porque combina estos mundos de la ñoñoría y la nerdeza a la perfección. Él es matemático, él es físico, él es comediante de stand-up, él es comediante de TikTok, es youtuber y ha logrado darle difusión a la ciencia a través de la comedia en medios digitales, lo cual los ñoños agradecemos mucho. Denle la bienvenida a la Nerdoscueva a el señor Saúl Cortés. Bola de nerds en la Nerdoscueva, el único Saúl Cortés. Aquí andamos, muchas gracias por la invitación. Es el único Saúl Cortés, fíjate que qué cagado que lo menciones porque hay un Saúl Cortés que me robó el dominio saúlcortés.com entonces me queda claro que no soy el único y es diseñador el maldito. Maldita sea, ¿no será una variante? Sí, probablemente del multiverso, entonces digo, sí, el único por lo menos que sepa que hace matemáticas y comedia, entonces, ahí si le metemos el énfasis ya queda. Hay un doppelganger en la Tierra 2 donde hace biología y drama. Donde es astrólogo, probablemente, es lo culero, yo científico y otro astrólogo. Astrología y drama, exacto. Guau. Guau. Estoy muy intrigado ahora por el multiverso de Saúl Cortés. Sí, no, yo sé, y de hecho, yo creo en lo que he estado haciendo de TikTok, hay muchos con los que me comparan, entonces, dentro del multiverso de Saúl Cortés, digo, ahí ya no sería por nombre sino por apariencia física, está Soy Mi Rey, que es igual un cuate que hace de mi rey, o sea, ¿qué te explico? Ya hay de sus negocios y todo, y me dicen, ay, el Soy Mi Rey, ¿no? También hay otro güey que enseña a tocar la batería, entonces, ya he cachado mis multiversos, mis tierras, ¿no? Tierra cero, tierra tal, así en donde digo, güey, no mames, tengo un chingo de habilidades, ojalá me cayeran todas en un mismo universo, no se puede, pero las disfruto desde lejos. Si pudieras como seguir las reglas de The One con Jet Li, a lo mejor si matas a todos estos vas absorbiendo. Voy absorbiendo las reglas de Highlander. De Jet Li, ya hace mucho que no me acuerdo de esas cosas, pero estará ya bien, probaré retarlos a un duelo a muerte, esperamos ganar sobre todo, y ya te diré que si sé ya tocar la batería. Mientras no veamos en las noticias matemático y comediante encarcelado por asesinato en segundo grado. Asesina a un mi rey, diciendo, dame tu dinero, ¿no? Pero también, habilidad en finanzas. ¿Qué es un duelo a muerte para nosotros? Porque si me permites, tienes un remate que a mí me parece brillante, que es que tú y tus amigos tuvieron una pelea y luego sobre remates diciendo que fue de Yu-Gi-Oh! Claro. Si retas a un duelo de Yu-Gi al mi rey, yo creo que tienes buena chance. Sí, digo, si es a Yu-Gi-Oh!, pero también respetando su propio universo, él me podría retar a palabras de mi rey o a frases así de, no sé, de ligar de antro, pero chafísimas, güey, me va a dar en mi madre, ¿no? Si fuera un duelo justo, sería la primera ronda Yu-Gi-Oh!, luego viene como su área de dominio y el desempate, quién sabe, algo en lo que los dos demos asco, como en efecto, pues ligar de a de veras, ¿no? O sea, mi rey contra un nerd, güey, probablemente ahí estamos a mano, güey. Y está fantástico que tu variante sea mi rey porque es así como, wow, tu variante es mi depredador natural, o sea, ya ahí está. Claro. Sí, digo, mira, o sea, sí son un poquito lo mismo, pero como en los dos extremos, ¿no? Como que los dos al final pecamos de lo mismo, te digo, sí, nos sacamos luego frases así medio, no sé, yo intento ligar con frases nerds así de, oye amiga, eres física porque ya no sé si tirarte la onda o la partícula, ¿no? Guiño, ¿no? Entonces intento así como mis frases, no jalan, ¿no? Y también los, los mi rey, pues llegan con sus frases acá que ni me voy a atrever a decir alguna porque no lo sé, como digo, estoy yo al otro extremo, pero igual al final terminan no pegando, ¿no? Entonces sí es como el, el otro extremo, no sé si era mi depredador natural como dice Fink, creo que se iba más como por los bullies, estos, estos güeyes que me pegaban por sacar diez en la escuela como pues la directora, ¿no? Entonces creo que por ahí irían más mis depredadores naturales, pero si hay un Saúl Cortés que, que me rompa mi madre se los haré saber. Qué bonito, qué manera de empezar ya con todo, o sea, nada de que, ah, ¿y cómo estás? ¿y cómo te va? Bienvenido al podcast, no ya, a las ñoñerías directo y sin escala, me encanta, porque creo que tú tienes mucho pedigrino tanto, o sea, no, no, no limitado a la nerdez, sino a, no solo a lo geek, sino a lo nerd también, porque pues es usted un matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, sí, y fíjate que soy, o sea, en general me considero nerd, pero nerd de, de todo, o sea, decidí por suerte, suerte y azar del destino estudiar matemáticas y física, pero la verdad es que soy un ñoñazo de todos los temas que, que de repente empiezo a profundizar un poco y me quedo leyendo sobre ello y digo, no mames, es que está, está poca madre y esto me recuerda a un, a un evento que se llama Talk Nerdy to Me, o sea, háblame nerd, este, que organiza una, bueno, hace varios eventos relacionados con cosas geek y de ciencia que se llama Cavit, entonces hacen un foro en el que le hablan a varios expertos de que hablen y den una conferencia de un tema, lo que sea, o sea, pero se ven expertos en ese tema, entonces hay gente hablando de tal capítulo de no sé qué de Sailor Moon que es una experta y te hace una tesis sobre ese desmadre, como puede haber un güey que te va a hablar sobre un pedazo de roca y se ha viendo toda una tesis sobre un pedazo de roca o un cabrón que dice, sí, miren, los muebles de caoba son muy buenos porque va a hablar igual se viente todo eso, entonces me sentí súper identificado porque digo, es que se puede ser nerd de todo, ¿no? O sea, cualquier persona suficientemente clavada en un tema así como para decir, güey, consíguete una vida, eso es nerd y yo creo que sí le inspecciono a varios rubros, ¿eh? Sin duda, si hubiera un hilo conductor de este podcast, si hubiera una como tesis integral de lo que es nerdos, creo que es que se puede ser nerd de cualquier cosa y lo hemos comprobado aquí. Entonces, que vengas a corroborar esta teoría, pues nada más la fortalece. Sí, y la viene a corroborar un científico, ¿eh? Yo no quise hacer énfasis en eso, pero... Pero sí, o sea, no es que nos queramos dar aquí nuestros... Pero ya un científico acaba de corroborar nuestra teoría, entonces ya nos sentimos un poco más con autoridad de decirlo. Y sí, puedes escoger cualquier tema y ser un nerd de eso, pero pues tú te fuiste por algo, digamos, más tradicionalmente nerd. Totalmente. Sí, no, o sea, de hecho, la física siempre ha sido como territorio nerd. O sea, de hecho, hoy es muchísimo más popular por The Big Man Theory, ¿no? Pero digo, veas a las personas que estudian física y, o sea, será un estereotipo, pero la verdad es que gran parte sí es así. O sea, sí ves al güey de su playera de Flash con discusiones súper ñoñas acerca de superhéroes y es que sí es cierto. O sea, antes como que lo nerd era muy orientado a cómics, ¿no? A esto de muy de esos que sudan agrio leyendo cómics y debates así bien intensos. Entonces, eso era como nerd y pues sí tenía como muy profesiones muy estereotipadas de ser nerd. Hoy creo que con el acceso a la información y como todo mundo puede compartir este, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, de sus actividades y se va volviendo mainstream, pues ya cualquier cosa le puede entrar sin tener que estar en una de las carreras de cajón de ser nerd, ¿no? Que yo diría que es, no sé, física, ingeniería, como que esas que eran muy clavadas. Entonces, sí somos muy clavados en eso, pero ya se empieza a abrir el gremio un poco más. No, pero lo que es impresionante es que este podcast ha hecho cosas antes, ¿no? O sea, hemos tenido comediantes, ¿no? Que tienen ahí su lado ñoño. Hemos tenido gente que es muy ñoña porque es muy fan de los superhéroes de coleccionar funcos y hemos tenido a Leos Milán, por ejemplo, que es bióloga y es meramente investigador, o sea, científica. Ah, claro. Pero aquí tenemos a alguien que está en las tres comediantes, ñoño, y es científico, es... Y es matemático. Pues mira, ¿qué te puedo decir, no? De hecho, ahí tengo como mis algunas cajas, algunos funcos y todo, y como te digo, o sea, le tiro a todo, a muchas cosas como parejo, ¿no? O sea, no soy de, ay, no, yo nada más cómics o yo nada más videojuegos, ¿no? Ahí está mi Kirby, creo que se alcanza a ver, ¿no? Y tengo ahí de referencias de cultura, pop, series, o sea, te digo, yo soy como de picarle mucho, entonces a mí de lo que me hablen y ya, como pueden ver, pues también matemáticas. De hecho, fíjense nada, es la playera que traigo, que es como la, la ñoñez andando y se los juro que no lo planeé, ¿no? O sea, es como la combinación de Superman con P y ahí, hoy me di cuenta que la traía y dije, esto va a quedar pero de chulada, ni me la voy a cambiar. Está buenísimo, aparte, como que en el momento que la levantaste yo y pi, 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 ya está bueno. Digo, si ya vamos a decir chistes de papá, pues ya. Pues ya lo. Lo cual nos lleva a lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cuál es el origin story de Saúl Cortés? ¿Cómo acabaste estudiando física y matemáticas? ¿Cómo acabaste haciendo comedia? O sea, ¿qué hacer desde el destino te trajeron aquí donde estás? Sí, ¿no? El año uno de Saúl Cortés. Fíjate que yo con lo que, es que es una historia muy cagada, yo quería estudiar derecho, o sea, pongámoslo así, ¿no? De entrada. Hasta la prepa yo quería estudiar derecho, pero siempre lo digo y hasta tengo un bit sobre eso, de que, pues era por estereotipo, o sea, la neta, mis papás me decían, ay, es que eres bien pleitero, deberías de ser abogado y yo me la creí como por diez años y era una pendejada ahí estaba y pues nunca me lo cuestioné, nunca me lo pregunté hasta que llegué a la prepa y me tocó un... ¿Qué tan pleitero eras si te dijeron deberías ser abogado y no te lo cuestionaste y dijiste, ah, ok. Ah, si no, tampoco tanto, o sea, por eso sí es como la paradoja en la, ¿no? El error en la Matrix, ahí es cuando me cuentan, no, no debería ser abogado, ¿no? No, total que llegó un profesor y era doctor en física, bueno, es doctor en física y, pero me enseñó la física y la ciencia y las matemáticas de una manera que no tiene nada que ver con la que te enseñan en la escuela, que es muy de memorizar, de ¿por qué sale esto? ¿Quién sabe? Tú dale, ¿no? O sea, aquí te enseñaban directamente de dónde salían las cosas, a razonar, cosas maravillosas que dije, no, es esto, me encanta. Entonces ahí fue cuando dije, pues a lo mejor podría ser matemáticas y de hecho en derecho lo que me gustaba no era echar desmadre, o sea, no era ir a pelear, entonces ya, como ya hizo Héctor bien la señalización de no, no era tan pleitero, era que me encantaba encontrar el razonamiento, la lógica detrás de las cosas, como de, ah, pasa A, entonces se deduce B, ah, pero le encuentro aquí un huequito en donde meto C y ya le cambié el argumento, o encontrar esos como huequitos, no sé, de la ley y así, entonces dije, ah, no mames, a mí lo que me gusta es razonar, estructurar, pensar lógicamente, entonces ya fue que empecé en la carrera de matemáticas y tío, fue cagadísimo porque hasta quinto de prepa yo quería ser abogado y fue como el volteón para matemáticas y dije, sí, vamos a morirnos de hambre, ¿por qué no? Entonces, decidí estudiar eso y ya estando es otra, otro, exacto, ya, otro nivel, dijiste, no, esto de la matemática está, me voy a morir de hambre, mejor voy a ser estando, pero, ajá, sí, bueno, qué buen razonamiento, para ser alguien que le gusta razonar y estructurar, no mames, dijiste, en estando by, ¿no? Si no hay en matemáticas, brillante. Y aquí, ilustrador, diseñador gráfico y think cineasta es como, sí, no, vámonos a una carrera menos, menos complicada, ¿no? Vamos a ser los millonarios con la comedia. Sí, sí, es un poquito lo mismo. Si A es una carrera difícil y B es la pobreza, tal vez puedo cambiar A por C, que es exactamente igual que A. Y se deduce que si de tanto B A y B me voy a morir de hambre, pues agregámosle ese y no va a alterar ninguna cosa, ¿no? Entonces, mejor tenerlo ahí y que no afecte a que la vaya a cagar yo, ¿no? Sí, te digo, ya de la comedia es nada más porque quería hacer cagadas mis clases, fíjate. O sea, yo decía, pues, ¿cómo podemos echarle un plus a las clases que yo daba? Entonces, sí se me ocurrió de, bueno, pues, o sea, vi un video en YouTube de UD Matemático que se llama Eduardo Sáenz de Cabezón, que era una TEDx, y este cuate, pues, tenía un dominio escénico impresionante, metía chistes a la charla y todo, entonces dije, a la verga, yo quiero hacer esto, ¿qué es lo que más se parece? Entonces, vi un curso de Gloria Rodríguez que estaba dando de stand-up y dije, bueno, pues, voy a enseñar a hacer chistes, pues, se los puedo aprender a hacer eso y se los meto, pero yo no quería hacer stand-up, pero ya ahí dije, sí está chingón, o sea, se le puede exprimir. Es muy seductor el mundo de la comedia. Sí, aparte, yo era el cagadito de la escuela, ¿eh? O sea, era mi, ¿cómo te diré? Mi defensa natural contra el depredador, el ser cagado, ¿no? Si le caes bien, si lo haces reír, pues, te tocan unos chingadazos, ¿no? Me tocaban igual, pero, pues, si te hacías compas y te hacías como buena onda, ya no te agarraban de bajada tan seguido. Entonces, desde ahí como que empecé a hacer un poquito el cagado, entonces, cuando me vi con el stand-up, digo, terminó siendo algo totalmente distinto, pero sí hubo herramientas que me traje de allá, ¿no? Y aparte, ahora... Es muy chistoso como la... Perdón, Bas Fink. No, adelante. No, por favor. Pase usted, ¿no? Por favor. Me imagino a tres señores ahí discutiendo en la entrada, había un restaurante fino así, no, pase usted, no, después de usted, así como... Y gente entrando así. Con educación. Ya sé, pero, volviendo al tema, Bas Fink. No, porque a mí lo que me lo dice es que además diversificaste la cosa como... Ya dijiste, ok, voy a hacer stand-up, que ya es difícil. Ahora voy a hacer stand-up de matemáticas, que es más difícil. Porque... Sí, o sea, es que... Claro. Es más difícil. Sí, Sí, ¿no? Como les maman las matemáticas acá. Sí. Exacto. Sí, de hecho, tengo un chiste así de que Fermat, que era un abogado que... Su hobby era estudiar matemáticas, pero, pues, no mames, era europeo, güey, ¿no? Acá la tenemos de obligatoria y ni así podemos estudiar matemáticas, ¿no? Entonces, sí, sí es una chamba querer hacer stand-up de matemáticas, porque, de por sí, o sea, el stand-up no a todo mundo le acaba de caer el 20, ¿no? O sea, hoy ya ha habido más distribución, más información, y ya, pues, como que poco a poco y ya hay un gran avance. Pero hace seis años, que fue como cuando empecé, como hace cinco años, pues sí, como que todavía a mucha gente no le carburaba bien que era el stand-up, y pues menos la física y las matemáticas, ¿no? Es hasta la fecha todavía no les acaba de caer bien la onda. Entonces, sí fue un reto el querer subir, hacer reír con temas de matemáticas, y digo, siempre está como el recurso de primero reírse de ti, ¿no? De cómo es tu vida, de tu perspectiva con las matemáticas, ¿no? De mi vida siendo matemático, que eso es un recurso válido. Pero ya después, pues sí intenté meter cosas sobre matemáticas, o sea, chistes de cosas matemáticas. Entonces, sí era un desmadre como el, güey, pues cómo le hago para que la banda me entienda el chiste, para sembrar el contexto sin que se vuelva aburrido y que al mismo tiempo dé risa. O sea, sí era valiabarear un montón de cosas, pero pues afortunadamente, pues digo, soy un nerd de aprender y de que cuando me meto un tema, pues me meto profundo ese tema, entonces estar leyendo, investigando y sobre todo practicando, y así me la he sacado a flote. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, que me imagino que así es más o menos como salió Inconciencia, o cómo fue esa evolución, o sea, ¿qué dijiste? Así como, pues ya estoy dando clases, ya quiero hacerlo de una manera con el stand-up divertida. Sí, mi idea era justamente subir fragmentos de monólogo, de mis monólogos o de mi stand-up a mi canal. Eventualmente me di cuenta que eso era insostenible, porque si de por sí te tardas años en hacer un chiste, en estructurarlo y contarlo, luego querer hacer, te digo, pulirlo con cosas de matemáticas y así que se entienda, que la gente aprenda, dije, esto es una puta locura. Entonces dije, no, voy a tener que cambiar la perspectiva. De hecho, los primeros videos de Inconciencia son fragmentos de rutinas. Entonces dije, güey, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar a los dos meses sin rutina? Pues desde luego que no. Entonces, pues empecé a decir, bueno, vamos a rebajarle unas rayitas a la comedia e intentar meterle más a la información, a la divulgación. Y ahí fue como que empecé a cucharear y a cucharear, a cucharear y cuando me di cuenta ya estaba teniendo un producto más o menos, no sé, balanceado entre la gente me consume porque quiere aprender, pero a la vez se lleva una dosis de risa, ¿no? Que era como un poquito lo contrario, que yo quería divertir y que se llevara una dosis de información. Entonces dije, bueno, eso ya se lo dejo al stand-up y en el canal pues metí eso y te digo, es irle experimentando y a ver qué sale. Qué padre, qué padre, porque pues sí, ves la evolución así de, pues mira, nada más quiero subir mis chistes y luego es como, no, no era sostenible, entonces acabo haciendo lo que soy, que felicidades, por cierto, por inconsciencia, porque qué gran contenido. Sí, muchas gracias Héctor, sí. Y te digo, yo creo que algo también como muy valioso de esto, de que está haciendo como el proyecto de inconsciencia, es que sí hay una retroalimentación chida con el stand-up, o sea, sí me doy cuenta como de algunos chistes que dije, este sí va para rutina o este tema está interesante y lo puedo, o sea, ya abordar y desmenuzar más para llevármelo a un, no sé, a un Open Mic o para llevármelo a una rutina. De hecho, teníamos un proyecto, un colectivo, no sé si llamarlo así, que cree que se llama Science Up, que había invitado a gente que también andaba movido en cosas de ciencia y pues les dije, oye, si hacemos stand-up de ciencia, va a cámara y entonces, pues muchas de esas ideas, o sea, de que yo hice en esa rutina, pues se dieron de algunos videos de YouTube, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo creo que sí es muy padre el estar, pues experimentando en todos lados para ver, pues qué se iba a jalar y tarde o temprano termina dando resultados chidos. Porque además conecta por ambos lados, ¿no? Que me parece de lo más cool porque hay gente que igual y va a YouTube o va a TikTok como que buscando la risa, pero al ser geek y le hablan de algo que le gusta y decir, ay, mira, yo que soy bien, este justo, estos son unos chistes que no había o que no eran como tan comunes, o era como el mercado popular de los chistes. Estos como que me llaman la atención a mí y entonces te quedan porque entonces buscas risa, pero si es risa que está relacionada con algo que te gusta y que encaja con tu personalidad, pues ya es como un super plus, ¿no? Sí, es esto de buscarse un nicho, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que por qué terminé siendo como haciendo las dos, o sea, porque perfectamente me pude haber dedicado a hacer puras matemáticas y ya seguirme derecho con eso o dedicado a hacer puro stand-up, ¿no? Y pues dedicarme a ser comediante porque sigo con las dos y les digo, pues es que si veo esas opciones, pues yo las veo así o podría dedicarme a hacer un matemático cuando allá afuera está, voy a decir nombres aquí nada más para impresionar, pero no espero que lo ubiquen mucho, pero si allá afuera está Terence Tao, si allá está Mirza Hanis, si allá está Maldacena, un chingo de gente que dices, este güey sabía más matemática a los ocho años de las que probablemente yo termine sabiendo en toda mi vida, entonces gente realmente brillante que dices, este güey es otro mundo, entonces digo, tengo la oportunidad de ser mediocre en matemáticas o dedicarme a la comedia e intentar hacer chistes genéricos de todo mundo y así y pues no sé, competirle a Franco Escamilla, este, Carlos Vallarta, Alex Fernández, no sé, gente que ahorita está pegando muy cabrón y pues intentar ahí a meterme a ese nicho que igual es un poquito cerrado, digo, se ha ido abriendo, pero que era muy cerrado en ese entonces, entonces digo, puedo valer verga en ambas o juntarlas y ser el único que a lo mejor habla de ciencia y comedia, entonces, el único que vale verga en las dos, que pues no es tan mal en las dos, pero es bueno verlo experimentar y dice la gente, ay, pues vamos a seguirlo, no, ya, que me da ternura ese güey, no, pero juntar esas dos, entonces pues ya va a haber banda que dice, ok, puedo consumir comedia aparte y ciencia aparte, pero este cabrón es el único o el único que me la está dando las dos, entonces te digo, como dice Fink, este, pues estar en TikTok y contar como el chiste pero con matemáticas hace que la gente sienta eso de pertenencia y decir, ah, es chiste y de matemáticas y me voy, ¿no? y obviamente también meto referencias de muchas otras cosas que me gustan, ¿no? o sea, de repente meto referencias de One Piece, ¿no? de libros, ¿no? del viajero, guía del viajero intergaláctico, o sea, cosas ñoñas para atraer justamente a ese, pues esas personas, ¿no? que yo sé que vemos más ñoños allá afuera que están ávidos de contenido dirigido para ellos con humor, como me imagino también este podcast, así, de, pues muy de nicho, ¿no? o sea, no quiero decir que seamos 10 güeyes pero sí que, que sí es un, algo que podemos acotar diría matemáticamente, ¿no? para verme bien farol en una cantidad, entonces sí, yo creo que hace falta más este, ¿cómo te diré? más versiones de contenido de cosas distintas y para todo público que se abra la diversidad que hoy está tan, tan en auge por suerte de hacer contenidos para todo mundo y de todo tipo y para todos hay. Está buenísimo porque sí, creo que es muy comparable con la comedia, o sea, precisamente por esto que decís, te vas a morir de hambre porque crees que no hay un público para eso y a mí me decían es que si vas a hacer puros chistes de caricaturas ochenteras y cómics y videojuegos y dinosaurios, nadie te va a entender, güey. los dinosaurios. Yo siempre me he suscrito a la teoría de Guillermo del Toro que dice tú haz lo que a ti te gusta y tu público te encontrará, aunque nos volvemos como dices de nicho, pero pues será un nicho al que sabes que va a caer tu chiste. Sí, y aprovechando me acordé de este dato de que dice un marquetero muy famoso que se llama Seth Godin que dice para todo hay nichos y de hecho tiene un libro así que se llama Tribus y que dice yo he encontrado grupos con cientos de miles de personas de globoflexia de gente que nada más se dedica a ver cosas de técnicas de cómo doblar el globo para hacer figuritas pero ya un detalle que dices como decía al principio búscate una vida güey, coges de vez en cuando o sea como que sí está muy cabrón lo clavado que se meten entonces yo desde que leí eso dije pues es que debe de haber o sea somos siete mil millones de personas en el mundo a huevo que hay más gente como yo y a huevo que se puede vivir de esto y a todo esto hay una frase que dice has contenido que el o sea es contenido para todo mundo y no le va a gustar a nadie has contenido para una persona y le va a gustar a muchos como eso de enfócate en una persona en específico y vas a ver que hay más como tú porque si intentas diluirlo así como para intentarle pegar a todo el mundo pues lo más probable es que tan lo diluiste que a nadie le va a caer el 20 entonces yo sigo como esa filosofía con todo lo que hago que padrísima filosofía y creo que es una lección para la bola de nerds que nos está escuchando que es como no es que lo que yo hago soy el único no no soy el único creo que una de las herramientas que nos ha permitido darnos cuenta que hay un montón de freaks como nosotros allá afuera es el internet precisamente vaya este podcast no existiría sin el internet ningún podcast existiría sin el internet pues si nos vamos a poner sería la radio estaríamos condenados a videgaray y estaca por siempre ándale sí como que todo el contenido se consumiría en una combi o en un taxi y ahí estaremos todos pegados escuchando si no hablan de matemáticas ahí cómo crees o sea cómo crees que el estaca no tiene un doctorado en matemáticas y todos son disertaciones acerca de la teoría de conjuntos mira me cayó como juguetada de agua fría era más profundo e intelectual de lo que uno pensaría al escuchar la corneta es que todo viene con quien le gusta la corneta no sí por supuesto por eso es lo que estamos diciendo que en gusto se rompen géneros y hay para todo y pues nosotros somos la prueba de que pues si hay gente que le gusta lo que a nosotros pero sí o sea el estaca es como si a mí me preguntaran tú sabes un chiste de matemáticas yo lo que diría sería más o menos por está bueno está bonito ustedes saben que Héctor saca sus chistes de papá aquí chistes de tío pero ah te creas Saúl ah te creas porque ya vamos a pasar un poco al lado geek de esto porque pues evidentemente digo para la gente que nos está viendo en YouTube y está viendo el fondo para cualquier persona que haya visto inconsciencia o escuchado la rutina de Saúl sabe que no nada más es ciencia física matemáticas lógica también hay anime videojuegos superhéroes literatura de ciencia ficción o sea siempre nos la pasamos diciendo no es que los de Big Bang Theory son una caricatura de lo que somos los nerds en la vida real pero es una caricatura bastante acertada sí o sea los estereotipos también digo nos emputan pero también hay que pensar que los creamos por algo o sea si hay algo detrás a veces mejorable a veces condenable ya en algunos grados pero también hay que entender que detrás de los estereotipos hay cierta realidad y yo sí era de los que me emputaba con The Big Bang Theory porque decía no es que no todos los físicos somos así corte B o pues una portita de Yu-Gi-Oh no güey ah viste tal serie ah sí o sea sí era o sea sí había un grado de realidad en todo eso entonces sí yo sí soy de esos que no sé que discutían sobre cómics o sea tengo igual un chiste de que digo que que tal de hecho el que decía Finga al principio de que la discusión más cabrona que he tenido ha sido sobre si Superman le ganaba unos putas a Goku y soy tan nerd que se discusiona como una pelea de Yu-Gi-Oh güey entonces sí soy como de varios universos lo que se viene diciendo ecléctico entonces sí de donde le ven de ahí me sacan hilo sin el bur por cierto es que estamos diciendo la corneta entonces digo a lo mejor senté el mood tan sencillo que se les va a ir así ahí subió el rating cuando dijeron ah mira están hablando de la corneta tres suscriptores nuevos qué pasa con tu chiste que a mí me llama la atención que creo que es lo que pasa como en la cabeza de muchos nerds es que estás escuchando el chiste y dices como ok el chiste es que su mayor discusión es quién gana entre una pelea entre Superman y Goku pero entonces el cerebro nerd funciona como soy Superman güey le dices no bueno pero quién sabe si Goku y entonces ya te perdiste el chiste porque entonces tu cerebro nerd se activó para intentar descifrar esa incógnita y ahora la pelea ya se quedó interna es así como de no bueno pero hay o sea hay stolen a me kusein o sea ya es así sí de hecho te voy a pasar el dato ese chiste no es para nerds ese chiste es para banda normal que tiene un cierto contexto en la cabeza de lo que es un nerd porque yo me he puesto o sea porque eso es cierto o sea sí me puse a discutir con banda de quién era más y no fue una o sea quién ganaba unos putazos Goku o Superman hicieron una discusión profunda o sea sí tenía datos interesantes y entiendo que si lo digo en un no sé en la Comic Con o si me voy a la Mole TNT y lo digo así como al aire no o sea no va a haber un consenso unánime yo lo que decía es o sea y mi principal punto o sea yo le iba a Superman pero yo el principal argumento que ponían sobre la mesa es cuál Superman porque Superman empezó como un güey como súper fuerte de circo o sea era como de ah sí logro cargar un coche así no o sea ese fue el primer Superman luego estaba el pinche Superman que le pegabas con un planeta y se limpiaba el polvo no que aguantaba explosiones de supernova y dices o sea huevo ese Superman si le gana a Goku pero el Superman primero que era así como de oh sí el súper hombre es súper fuerte ese se la pela entonces a lo que quiero llegar digo que Goku o sea digo como las matemáticas hay muchas variables sí exacto de hecho yo sí terminé una discusión de esa porque además si lo tiras así en la mole es porque quieres ver caos o sea es porque quieres que haya un pedo en la sala de exhibición quieres ver putazos quieres ver a ese güey vestido de Jar Jar Bins pelearse contra el Mr. Elástico de allá güey porque qué cagado estamos con el cosplay destruido así ah te voy a matar como que Superman pero yo me metí en una pelea de esas una vez sí que era Goku contra Ben 10 porque a un pendejo se le ocurre mandar un grupo de Whatsapp que técnicamente en teoría Ben 10 se puede convertir en un Super Saiyajin por el Omnitrix se puede transformar en Superman sin pedos entonces fue como de güey entonces Ben 10 es más fuerte que todos y entonces caos de repente Whatsapp ya parecía grupo de la familia porque había 170 mensajes de gente sacando datos concretos es como güey ni siquiera la gente que quería comprobar la existencia de Dios empezó a buscar datos tan profundos como tú para ver si Ben 10 es tan fuerte como este meme lo plantea y yo estaba encantado la verdad sí fue como de ah qué paz que esa es la gente por ejemplo si tuviera que decidir digo ese es un argumentazo o sea eso es una sí sí estamos teniendo un poco de fallas técnicas disculpenos bola de nerds es que aquí la conexión del maestro Fink está un poco pues digamos se emputó porque le va a Superman la conexión le va a Superman contra Ben 10 es una discusión muy cagada o sea sí un poco como dice Fink creo que ahí estás te recuperamos sí porque aparte yo siempre fui y en este podcast se vio se vivió por parte de los escuchas la pelea de Godzilla contra King Kong se vivió de forma intensa en este canal pero descubrí que es algo que hace que cualquier persona del mundo saque a un lado ñoño porque yo en la cara de cine con pura gente que era como súper artsy se me ocurrió decir que iba a haber una pelea de King Kong y Godzilla y la gente empezó a discutir porque es como naturaleza humana tener un partido e irle a alguien entonces es como ¿quién me gusta más? por gusto o sea porque de niño me gustaba porque se ve chido por lo que sea y luego ver cómo encuentro argumentos para tener la razón y se me hace algo bien chido se me hace que como una no sé y que hay argumentos es lo más padre ya que entramos en ese tema mi querido Saúl ¿tú qué eres? ¿Tim Godzilla o Tim Kong? sí soy Tim Godzilla pero es que entiendo también como que la postura de los que le van a Kong y si tienen luego algunos argumentos que digo es que está chido pero al final del día si nos ponemos bien objetivos a ver qué hace cada cual hasta sistemas lo podemos hacer como en sistema de puntos sí o sea sí tendría que ganar Godzilla pero otra vez depende qué pinche Godzilla o sea por ejemplo salió en estas series de Godzilla de los 2000 que eran como unas este como de capítulos de los japoneses que se peleaba a Godzilla contra un chingo de monstruos de hecho tengo un video en TikTok analizando cuánta fuerza aventó este Godzilla o sea hay una escena en la que agarra una pinche araña le da vueltas así con su cuerda y fuma la verga entonces ocupo y tengo un video analizando un manga no recuerdo cuál era exactamente pero probablemente sí digo que lo manda y me quedé pensando a ver güey mira haciendo una proporción de volumen y superficie y bla 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 pues podemos saber que la araña pesaba más o menos tanto y Godzilla tiene tal tamaño entonces si se dan cuenta desaparece en el horizonte el horizonte desde la altura de Godzilla debe de estar a tantos kilómetros y bla bla entonces me pongo a ver y digo no mames Godzilla tiene la fuerza de 10 cohetes del cohete más poderoso que se ha llegado a ser para mandar al humano al espacio de la luna del Saturn V dice este güey tiene la fuerza creo que de 10 de esos cohetes y así pelada agarra la araña y a la verga entonces dices un putazo de esos bien dado al pinche chango y lo hace caca o sea digo como que yo sí me he metido como en esas discusiones más cabrones y obviamente matemático y físico pues digo a ver papi esto se hace con datos y ecuaciones las matemáticas son ciencia exacta papito entonces me encanta que estás utilizando tus poderes para algo inconsecuencial como si me puedes decir absurdo sin problemas no me ofendo si no absurdo no porque esa es la ñoñería es el decir vamos a comprobar con datos científicos quién ganaría entre este güey que no existe y este otro güey que tampoco existe en una situación que jamás se va a dar en este universo pero y que seguramente será irrelevante para todo el futuro de la humanidad exacto muy bien pero vamos a utilizar las reglas que rigen este universo tomando en cuenta o sea es como ¿por qué nos dirían que nos íbamos a morir de hambre? ¿a qué vas a utilizar tus poderes mi hijo? ¿qué se basa? pero nos encanta y y enos aquí comprobando con métodos científicos que Godzilla gana think pero ya quisiera la humanidad que esta discusión que esa postura que tomó el señor San Cortés como de entiendo porque algunos pueden decir que Kong y me parecen sus argumentos ojalá si fuera la política en el mundo entiendo porque ese partido tiene unas propuestas decentes y porque la gente podría votar por él pero usando las matemáticas pero eres un idiota de todas formas sí porque aparte no recuerdo si fue un beat de una comediante o fue un tiktok lo que vi pero dije esto esto es el mundo en el que vivimos que decía los hombres escogen un equipo de fútbol a los ocho años y se comprometen con él hasta el día de su muerte no me vuelvan a decir los hombres que tienen problemas de compromiso y dije como güey claro nadie le va a un equipo de fútbol lógicamente nadie es como de ah bueno esta temporada le voy a ir al Pumas porque trae mejor equipo que el Atlas que es mi equipo no es como no me vale si te das cuenta el director ha sido más consistente últimamente entonces aparte ha tenido cierto puntaje en el sino nadie o sea es que de hecho he visto análisis de eso porque otra vez soy un puto ñoñazo de mierda sobre cuál es el por qué el fútbol engancha tanto a la gente y lo comparan mucho con sociedades tribales y dice si se dan cuenta o sea y la tesis de este güey dice si el fútbol si los equipos de fútbol no tuvieran escudo serían la mitad de famoso de lo que es dice porque da esa sensación de escudería de si este es mi símbolo y voy a pelear por él y vas ves los estadios y está la gente ondeando las banderas y luego hay un capítulo buenísimo que me ayuda a complementar de un programa en Netflix que se llama creo que sin a few words en pocas palabras o algo así que te explican temas bien variados pocas palabras y habla de las banderas ¿no? y entonces te dice de todo el contexto histórico y de por qué son tan importantes las banderas y qué significan hoy en día y entonces lo veo así con todo lo del fútbol y digo pues es que claro y eso sumado al chango que somos poco evolucionado que nos hemos empecinado a creer que somos la gran mamada de la naturaleza dices pues sí tenemos un chingo de sesgos cognitivos y un montón de chaquetas mentales en la cabeza que nos llevan a portarnos tan irracionalmente cuando se trata de elegir bandos y si te das cuenta eso sucede en política sucede en religión sucede como dices en fútbol y sucede en Goku contra Superman güey o sea porque te hace la mole y pasa ese tipo de cosas es muy difícil agarrarlo y aterrizarlo y decir pues vamos a analizarlo con datos con la cabeza fría y viendo todo el panorama y sobre todo intentando entender a la parte contraria eso no se da no y aparte la simbología por un segundo estuvo a punto de convertirse o sea ya analizando las capas de ñoñería de este podcast porque por un segundo estuvo a punto de convertirse en Saúl Cortés presents fun with flags ya les voy a empezar a hablar de las banderas y los significados que tienen y encima de banderas de equipos de fútbol es como para que me mienten la madre el doble de algún algún fifa yo que sé el puma que aparece en el logo de el pumas no aparte los logos la simbología es bien importante porque creo que incluso los superiores más famosos si pegaron por su historia si pegaron por su conexión al público pero tienen un símbolo muy reconocible o sea bueno soy fan de Ant-Man me encanta Ant-Man pero reconozco que no hay un símbolo que la gente vea y diga ah es Ant-Man pero la gente ve una S roja en un escudo amarillo y sabe que es Superman ve un murciélago y sabe que es Batman o Bacardí depende de tus hábitos de consumo pero este pero la gente lo identifica si eres ñoño de qué si eres ñoño del alcohol si eres ñoño de José José ese es como el símbolo de José José aparte como que hablan parecido así como mataron a mis papás que triste soy Batman ajá si eso es bien importante fíjate que yo es que me imaginé José José así de me estoy quedando ciego como murciélago que cagado si tiene habría que hacer otra disertación sobre similitudes de tesis de por qué Batman y José José son esencialmente el mismo personaje en distintos universos y pum te graduas del doctorado te había cagado fíjate que ahorita que está diciendo esa de la simbología me parece fundamental yo en inconsciencia algo que he tratado de hacer es como que aportarle esa imagen estética a la ciencia que también esté como acompañado te digo no sé como que mucha gente relaciona la ciencia con cosas muy áridas y muy frías entonces y aparte creo que universalmente los científicos no son los mejores haciéndose publicidad y marketing del mundo entonces de repente cuando veía carteles culerísimos que eran todo negro con un lettering así legible con borde amarillo y fondo negro y decía es una aberración a los ojos entonces cuando una de las principales cosas que quise hacer con inconsciencia es dotar de una identidad mucho más estética al proyecto justamente pensando en que si es cierto o sea si tú quieres que algo sea reconocible que algo sea admirable que algo te den esas ganas de ay yo pertenezco aquí se necesita dotar de una especie de simbología de un lenguaje y de una comunicación visual también ¿no? entonces sabrán ustedes muchísimo más de eso que yo pero fue como que lo que intenté hacer entonces yo creo que algo que hace que la gente se vuelva muy nerdo muy clavada con eso es que quienes lo diseñan se preocupan mucho de otorgarle eso y por eso cuando empezaron a darle atribución a gente como este bueno a los que hicieron como la parte del diseño de los superhéroes ¿no? por ejemplo que estaba Steve Ditko y este Stan Lee ¿no? que dices ah si son mis personajes yo los escribí yo los este guionicé pero es igual de importante el güey que le dio el traje Spider-Man que le dio las características que tiene porque pues es algo que sigues pensando en rojo y azul y dices ah si Spider-Man o Superman y esas cosas entonces yo creo que eso fue fundamental para cualquier cosa digna de ñonear sobre ello si y justo pasó con Batman que siempre fue Batman creado por Bob Kane y luego llegó la onda de no Bill Finger es igual de importante porque pues Batman a la fecha sigue trayendo un murciélago en el pecho y las orejas puntiagudas ese es Batman entonces Bill Finger incluso hay versiones de Batman que tienen más de Bill Finger que de Bob Kane porque ya se parece o sea ya prevaleció más lo estético que la historia original de Detective Comics ¿no? o sea entonces es cañón sí, sí, sí pero lo están logrando muy bien porque en conciencia ya hasta merchandise tiene o sea ya estamos cayendo en unos niveles que dices es que no se saben vender muy bien los científicos pero ya aquí el señor Saúl Cortés está alcanzando a Neil deGrasse Tyson con esto de ojalá sí es que el hambre es perra que ha sabido popularizar la ciencia que eso me encanta de los pues la gente que se dedica a promover estos datos científicos de manera divertida porque es como sí, te estoy enseñando pero también estás aprendiendo algo cabrón o sea es algo que vale la pena perder el tiempo sí, yo siempre como que lo he dicho de a ver mi propósito en general por ejemplo con el stand-up cuando hago cosas no es tanto que aprendan sino que se familiaricen con la ciencia o sea no me importa si te vas como diciendo tanto de ah sí aprendí exactamente esta ecuación no esta operación sino que veas que la ciencia se involucra tu vida que la ciencia también tiene como su mercado que también es accesible que o sea como humanizarla no de hecho yo digo que el propósito de inconsciencia no es tanto la divulgación científica sino la propagación científica no eso de agarrar la ciencia y que vean que puede ser universal y que todos podemos hablar de ello y yo sueño con que un día la gente hable de ciencia como habla no sé de música como habla de fútbol como habla de cualquier otra cosa como habla de cómics que digo ya se está popularizando cada vez más y digo a veces está esta sensación de que hay pinche poser tú ni viste el cómic no sé qué bla 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 edición no se cae tú no puedes opinar ¿no? entonces digo cuando uno es muy clavado pues se arde un poquito pero también hay que celebrar que haya gente que se está acercando sin necesidad de ser el más no me baño por estar viendo el cómic o sea ¿cómo te lo diría? celebrar que la gente se acerque aunque sea mainstream pero que se acerque porque eso lo hace ¿cómo está esta palabra que está muy de moda? normalizar te lo normaliza y lo vuelve como más común y que la gente se empiece a sentir menos ¿cómo se llama esta palabra que están queriendo normalizar? normalizada ¿cómo está hoy en día? sí está muy normalizada esta palabra ay ¿cómo iba? sí o sea que intentan normalizar este tipo de cosas porque por lo menos si ya está en la boca de varios y ya está en el inconsciente colectivo de muchos pues se pueden ahorrar cosas como de entrada tan tan básicas como el bullying que dices a mí me agarraban a vergasos porque contestaba correctamente una respuesta a mí me empezaron a zapear porque leía bien güey o sea imagínate eso ¿no? entonces eso sigue a la fecha o sea en nuestros tiempos si hacías algo así te decían pinche nerd hoy en día pones algo así y te ponen hashtag es de mamador ¿qué pasó? o sea ya fue tanto ya fue el 180 grados que giró la sociedad que ya llegamos a que dices algo nerd y te tachan de mamador antes mamador era güey sube a mi coche último modelo con unos super modelo unos bacachos güey y ya la armamos ahora no ahora es como no mames me encantan los libros estos que acaba de sacar a pinche mamador le encantan los libros arroba ay me encanta de mandalorian ay a ver dime cinco películas de star wars güey o cosas así o bueno cinco subtítulos de las películas de star wars y si me parece medio cagante eso porque si es como güey déjalos disfrutar o sea creo que se está abriendo más este universo se está expandiendo más que la gente pueda probar sus intereses y pues que chido que que todo esta este como como podríamos decir esta nerdósfera se esté expandiendo a más rincones y que pues podemos ser menos juzgados porque nos gusten estas cosas el nerdosverso la tetósfera la tetósfera también que además estaría bien raro que o sea que la ciencia se popularizara y que entonces los nerds de ciencia fueran como los nerds de cómics o sea que aquí te mugrean así como de como tu copia de tal cómic de marbles editorial televisa que te dan como como tu copia del baldor ya no traía el señor árabe guacala si y sabes que es lo peor si va a pasar o sea si algún día la ciencia se empieza a popularizar así si va a pasar porque si pasa a escala micro o sea si hay una mira el científico es una persona petulante nivel 10 o sea si hay una petulancia que que te sorprenderías y entonces ahora imagínate que toda la gente empiece a meterse de ciencia y hablar de cosas de ciencia sin ser expertos o sea la gente que empezó a estudiar ciencia sí como si te dijeran no te pongas las vacunas mejor ponte cloruro dices claro algún día va a pasar ya está pasando por el amor en la twitter sí big news tierra tierra plana no o sea sí sí de hecho por eso o sea justamente como lo que quiero a la hora de propagar la ciencia es como acelerar este proceso porque sé que va a llegar como que la primera la primera prueba fue de Big Bang Theory esta serie sí fue un parteaguas que yo viví porque pues yo ya estaba estudiando física no estoy estudiando matemáticas cuando cuando empezó a estar de auge de Big Bang Theory y sí lo viví el güey ya hay gente así que ay me encanta la ciencia me muevo la ciencia y sí me cayó un poquito el no es cierto te gusta Big Bang Theory ni sabes ni entiendes ese concepto ¿no? pero mínimo como que lo que sucedió después de esta serie es que la gente ya empezaba como a ver la ciencia con otros ojos ya se empezaba a volver mainstream la ciencia entonces ya era popular que se pudieran hacer páginas de divulgación de astronomía ¿no? por algo se empieza es que me caga la astronomía pero digo se empezaron a hacer como algunas este páginas y cosas y que la gente se acercaba sinceramente a intentar entender este mundo ¿no? porque pues ya lo habían visto un poco más mainstream en algunas series entonces ahí fue como mi primera mi primer bocado de si se puede si puedes agarrar la ciencia y si la sabes tratar y la sabes manejar puedes integrar la cultura pop es lo que digo agarrar la ciencia e integrar la cultura pop y te digo un poco esto de merchandising de que estamos haciendo de la mercancía de inconsciencia digo sí un poco porque me mama comer y otra porque si es como un intento de que la gente pues ya empiece a aportar cosas que nos identifican o sea digo si ya hay playeras de The Flash de Marvel Comics y de todo pues no he visto más que playeras horrendas de cosas de ciencia que se quedan todavía como en lo ñoño como que no alcanzan a expresar algo chido bien hecho por alguien que sabe de esas cosas entonces digo pues por ahí que ya se empiece a aportar esas cosas y a ponerse la camiseta y como los escudos de fútbol que la aportes con orgullo sí y sí cambia yo me acuerdo perfecto como la cultura popular cambió toda o sea todo porque yo en la prepa todo o sea todo es en el salón no llamábamos química era como de ah química que hueva pero de repente la miss de química empezó a llegar con su playera de where's my money bitch con la también y cambia la clase Breaking Bad fue un putazo sí ya cuando la cuando la miss dice ah no es que soy fan de Breaking Bad porque esto que explica él es así es como ah oye yo también soy fan de Breaking Bad miss sí es que yo creo que debería de haber más ese tipo de productos de esos que agarren como la ciencia y que le intenten mezclar con cosas pues chidas o sea cool bien hechas y el problema es que tú ves cosas de ciencia y las ves todas cutres las ves todas culeras con el presentador solemne que está dos de dar miss away o sea yo te digo yo lo veía y decía cómo puede ser posible que este nicho esté tan apartado de lo que debería ser o sea de lo que podría ser más bien creo que estamos llegando allá porque ves estos programas ahora que secaron Breaking Bad a relucir a la conversación la mayoría de las cosas que dicen tienen un fundamento que dicen ah si contrataron a un güey que les dijera esto es así asado estos compuestos pasa esto si utilizas este tipo de ácido con este tipo de contenedores no se puede lo ves en The Big Bang Theory también tenían los consultants que sabían de lo que hablaban porque esto es algo nuevo en Friends se les hizo cagado decir que uno sea paleontólogo y no fueron ni para meterse a la pinche en carta ni para abrirla no mames decían aquí existen los hidrosaurios y yo así a mis 16 años de hijos de la chingada no existe tal cosa como un hidrosaurio hidrosaurio abran una pinche enciclopedia británica y ya denle su diálogo a Ross pero hoy en día ves que ya a la gente le interesa o sea si vamos a hacer chistes de física chistes de astrofísica que tengan un fundamento científico si no sé o sea te digo no estoy tan versado en esa área pero yo podría decir yo advierto eso desde los Simpson o sea por ejemplo eran bueno sus primeras temporadas si no mal recuerdo cuatro de sus guionistas eran matemáticos y físicos de sus guionistas o sea ya ni eran sus consultants eran quienes se metían las manos y a pinche a teclear entonces ya que estudié matemáticas pues veía algunos capítulos de los Simpson y encontraba pinches referencias maravillosas dije esto como no lo vi está padrísimo entonces quedaba como en una capa bien profunda de chistes de que wey que ganas le echaban en este producto de querer hacer bien las cosas entonces te digo yo creo que si cada vez hay más productos de esta de Futurama o sea Futurama todos tenían doctorado en ese writers room todos tenían un doctorado no mames es que Futurama yo creo que es la caricatura más infravalorada que se ha hecho así jamás o sea porque digo mucha gente le mama pero yo creo que le debería de mamar aún más no estoy satisfecho con lo poco que les mama Futurama es una pinche joya llena de referencias de Dungeons and Dragons de matemáticas de física bien cabronas de cultura pop y unos chistazos wey que hacen crítica social que abaticinaban un futuro o sea hay uno que me acuerdo perfectamente que decía que hacían publicidad en los sueños y ahorita leí un artículo un paper de gente que estaba debatiendo sobre pues cuando íbamos a regular publicidad en el cielo o sea como el cielo no es de nadie pues ya hay banda que está proyectando imagen en el cielo y no les puedes cobrar el anuncio wey entonces me acordé de Futurama y dije claro huevo ya había una crítica social y hasta científica que hasta apenas estábamos viendo relucir entonces digo eso de clavarse un chingón y de tener gente bien preparada en varios campos y echarle ganas un producto así de verificarlo tiene un montón de ventajas aparte del subtexto o sea todas las cosas que crean en nuestra mente y las generaciones que educan es maravilloso qué bonito y qué esperanzador creo para el futuro de los nerds sí sobre todo siempre encontrar algún me gusta que cada generación siempre encuentro algún material que vale la pena o sea siempre dice este comentario de no es que las caricaturas ya están muy pendejas y ya chidas las de antes chidas de los animaniacs y cosas así pero pero sí o sea bueno si me pongo muy estricto a lo mejor sí siento que ha disminuido la caidad pero siempre hay joyas o sea yo de las últimas que vi fue Gravity Falls que también tenía ahí unos este chistazos igual de cosas que tenían que ver con física con cosas así muy bonitas entonces creo que sí es importante que siempre haya productos para cada generación para incentivar ese gusto nerd ese ese ñoñazgo que tenemos potencialmente todos qué bonito creo que esa es una manera preciosa de cerrar esto como que la esperanza en el futuro que número uno va a haber contenido para mantenernos entretenidos tanto a geeks de la cultura popular como a nerds de ciencia y número dos vamos a tener chamba eso eso es lo sobre todo y tercero denos chamba ¿no? sobre todo porque no hay como ganas y así pero digo si alguien está interesado de meterse cosas así que apoyen este tipo de propuestas de industrias ya vieron que vende ahora ahora pues denos chance de explotarlo claro mi querido Saúl muchísimas gracias por caerle aquí a nerdear creo que contigo podremos nerdear cuatro horas seguidas probablemente sí si no se les cae el rating pues yo cuando gusten encantado ya es súper comprometido aquí es el momento de nuestra primera cita en el que decimos te la pasaste bien hay que hacerlo otra vez sí no le repetimos yo te marco estuvo padre me marcas te mando guas y si así es como como sí sí de hecho y si nos pondremos en contacto así probablemente que empiezo a caer en cuenta lo perturbador que es que sean tan parecidas pues bola de nerd ya saben si son unos locos psicópatas si no siguen a Saúl Cortés en redes si no han visto su canal de inconsciencia si no lo siguen en tiktok aquí están apareciendo en pantalla si es que nos están viendo en youtube y si nos están escuchando en spotify pues ahí están en la descripción del episodio así que vayan ahora mismo a seguirlo porque pues no solo se van a divertir también van a aprender algo esperemos y si no pues miren las risas no faltaron le mandan el video a alguien y van a aparecer intelectuales entonces 100% recomendado se lo mandan salinoco oye que risa esto ¿no? para que ay guau cuánto entiendes pero hoy él no tiene que saber que no le entendiste eso lo omites en el inbox claro pues perfecto ¿qué tal cuando dice intégrate intégrate no entendí por qué ajá sí no entendí pero se lo pondré a mi profesora de cálculo a lo mejor le da risa y me sirve un punto porque pensó que sí le caigo bien exacto para nerdos podcast sean buenos sean ñoños yo soy Héctor García yo soy Fink y el día de hoy nos acompañó el caballero Saúl Cortés nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.